Terror y nada más Presenta Sabes que si lo dejas para el final, se te olvida Marca ya me gusta Un me gusta es un gracias Nuevo contenido de terror y nada más Me gusta Gracias Gracias ¿Cansado? ¿Sada de visitar canales donde eres un número más? ¿Quieres sentirte parte de un proyecto donde se te aprecie como oyente y fan del terror? Nuestra comunidad es lo que estabas esperando Siente el contacto con los creadores y con el resto de cultistas Consulta a menudo las actualizaciones de la pestaña comunidad de nuestro canal en YouTube Y participa Alimenta a la comunidad terror y nada más Han transcurrido muchos años desde aquello Apenas ya sí me acuerdo de los detalles que lo envolvieron Y ahora ustedes me obligan a contárselo ¿Por qué me obligan a hacerlo? Yo prefiero no recordarlo Ha pasado ya tanto tiempo Las tardes se me hacen más breves ahora Me dejan salir al jardín y allí al menos pues me distraigo Me gusta seguir el silbido que deja el viento a su paso Como me gusta detenerme ante el arrullo que proviene de las copas de los árboles Ya casi los distingo por ese leve rumor que llega de todo el patio A veces presiento que justo hasta mis pies acercan algunas palomas Y tengo entonces la tentación de tomarlas en mis manos Pero luego escucho su brusco aleteo casi asustadizo Y yo me quedo turbado ¿Pero por qué me obligan a contarles aquello? Yo jamás se lo he contado a ellos tampoco Nunca se lo había contado a nadie y nunca pensaba hacerlo Ellos estuvieron hurgándome la cabeza y muy hondo Querían saber si yo estaba loco Eso es lo que querían saber ellos, si yo estaba loco Pero no les di ocasión de comprobarlo Porque nunca les hablé de aquello Entonces éramos jóvenes Muy jóvenes Yo veía Y también andaba Yo corría más que Dot Y siempre presumía de ello A él no le enfadaba demasiado Pero sé que en ocasiones le dolía reconocerlo Porque Dot era más fuerte que yo Más corpulento Y además era así a extraños ejercicios para mantenerse en forma permanentemente Dot y yo habíamos vivido juntos en un viejo apartamento del Soho de Londres Cuando el Soho era un barrio alegre y bullicioso Cuando las puertas de los pubs y los establecimientos No se cerraban en toda la noche Ni se apagaban las luces hasta que el sol al día siguiente Nos picaba en los ojos Y vamos a ser amigos eternos Allí habíamos compartido de todo Penas, muchas alegrías Ilusiones, hambre y penuria Y también muchas noches de entusiasmo De sueños y proyectos Pero Dot no era un tipo sumamente alegre como yo lo he sido Muchas veces tenía que arrastrarle yo a la juerga Llenándole el apartamento de otros amigos y de mucho ruido A Dot le entretenían más sucesiones de espiritismo Siempre le gustó aquello A mí a veces hasta llegaba a asustarme cuando invocaba Y yo advertía que llegaba al trance Siendo siempre testigo mudo La verdad es que nunca ocurrió nada que hoy pueda parecerme extraño Pero me acuerdo bien del día que tuvimos que despedirnos Nuestros estudios por fin habían concluido Y entonces teníamos que abandonarnos con todo el dolor que suponía aquello Cada uno de nosotros regresaba al punto de donde procedíamos Pero lo hicimos controlando nuestro dolor Brindando, haciéndonos promesas de amigo Para no separarnos nunca Para poder encontrarnos siempre en cualquier sitio Tienes que prometerme esto como jamás en tu vida algo más has prometido Me dijo de pronto en un tono muy trascendente Y yo que ya había bebido mucho whisky Y que cuando Dot adquiría que el tono no podía reprimir la risa Quizás porque sabía que le dañaba lo más íntimo Sin dejar de reír y sin saber de qué se trataba Le contesté Sí hombre, claro que sí, ¿cómo no voy a prometértelo? Te advierto de que se trata de una promesa muy seria Te prometo lo que tú desees, Dot, te lo prometo Y nos comprometimos en aquel juego Renunciando luego a mis ansias de juerga Tuve que decirle muy seriamente Que sí, Dot, claro que sí Me comprometo por mi vida que al morir esté donde esté te avisaré No te preocupes Y él, dotando a su juramento de un cierto misterio en una extraña ceremonia Ante la que tuve que hacer improbos esfuerzos para no estallar de risa Me prometió lo mismo Yo también te lo prometo, Will Si muero antes que tú Esté donde esté Acudiré a comunicártelo Naturalmente nunca me atreví a decirle a Dot Que aquello tan solo me parecía una broma O un simple juego de adolescentes Cuando únicamente persiguen trascender a la amistad Que fatalmente siempre perece Porque la verdad es que Dot y yo no volvimos a vernos El encuentro fue mucho después Cuando habían transcurrido ya varios años Dot era para mí tan solo un viejo recuerdo Un recuerdo de la juventud Ni siquiera sabía qué había hecho de su profesión Ni en qué lugar del país vivía Ni qué postura política había adoptado Él que siempre había sido un crítico radical y aventajado en las aulas de la universidad No sé por qué me obligan hoy a contarles todo esto Me había jurado a mí mismo no hacerlo jamás Me lo había jurado Y sin embargo Estoy sintiendo un cierto alivio Porque alguien quiere saberlo todo No con un afán de despiezar mi cerebro Sino por conocer a fondo lo que tanto me tortura y me sigue atormentando Yo vivía en un gran caserón al este de Londres Donde tenía instalado también mi despacho Confieso que era sumamente feliz por aquel entonces Una noche de otoño entre las 3 y las 4 de la madrugada Cuando mi mujer y yo estábamos en el sueño más profundo Me pareció percibir al final del pasillo Unos golpes que procedían de la puerta Pero quise pensar que tan solo eran producto del sueño Los mismos golpes más persistentes volvieron a sonar en la puerta Entonces fue mi mujer quien me preguntó ¿Escuchas esos golpes, cariño? Parece que es en la puerta Sí, los he oído Vaya horas para llamar Podría usar el timbre como todo el mundo Parece que han parado Sí, eso parece Algún borracho que se habrá equivocado de piso Anda, vamos, cariño Vamos a seguir durmiendo Sin embargo, al poco tiempo Volvieron a sonar los mismos golpes que habíamos escuchado al principio Y aunque no estaba dispuesto a seguir prestando atención a aquellos intempestivos ruidos Los mismos golpes seguían intermitentemente insistiendo Will, te aseguro que están llamando Ve a ver quién puede ser Maldita sea A ver quién viene a molestar a estas horas Me tiré de la cama de un salto Aquellos golpes tan insistentes efectivamente también me habían crispado Antes de llegar hasta la puerta Quise cerciorarme de si los niños seguían durmiendo Me alegro que gozaran de aquel profundo sueño Luego, procurando hacer algún ruido con mis pasos Me acerqué hasta la puerta Y sin poder evitar una extraña vibración en mi voz Pregunté antes de abrir los arrojos ¿Quién es? ¿Quién llama a estas horas? Nadie contestó Pero volvieron a sonar los golpes de nuevo No me atrevía tampoco a levantar la mirilla Siempre he sentido gran precaución por ello Volví a preguntar ahora más angustiado ¿Quién está ahí? ¿Quién llama? Y siguió el silencio como respuesta ¿Quién podía ser que no quisiera utilizar el timbre Y que no tuviera voz para responderme? Seguramente algún vagabundo desfallecido Pero fuera quien fuese no podía negarle mi auxilio Y los golpes volvieron a sonar de nuevo Mis manos no atinaron bien con los arrojos Tuve que recomponer mi figura Armarme de valor Estaba dispuesto a todo cuando descorrí el segundo cerrojo Y nada más entre abrir la puerta allí en la penumbra Advertí sus ojos Envejecido Pero era él mismo Dot, muchacho, qué alegría ¿Qué haces ahí? Anda, pasa de una vez La encontré pálido Demacrado Terriblemente flaco Inexpresivo Pero la sangre volvió a circular relajadamente Por todos los conductos de mi cuerpo Y Dot sin inmutarse siquiera Yo quería demostrarle mi alegría al verle de nuevo Después de tantos años Pero no me atreví a abrazarle Atropelladamente le preguntaba Sin dejarle ninguna posibilidad de respiro ¿De dónde vienes a estas horas, muchacho? ¿Cómo no me avisaste que llegabas? Te hubiera ido a recoger Pero pese a mi alegría y a todos mis esfuerzos Su semblante me seguía resultando extraño Macilento Casi cadavérico Tan mal podía haberle leído durante aquellos años que habían transcurrido Solo vengo a cumplir mi promesa, Will He muerto Y vengo a comunicártelo Quizás aquella visión no durase entonces más de unos segundos Podía dar crédito a aquello Fue como si mi espalda recibiera toda ella La punzante mordedura de un puñal de hielo Y luego una sensación de espanto y de desconsuelo Quise cerciorarme de todo y me encontré solo Absolutamente solo en el pasillo Dot ya no estaba allí dentro Inexplicablemente había desaparecido Pero yo le había visto Puedo asegurar que le había visto Que hubiera podido tocarle incluso Porque había entrado por mi puerta cuando yo descorrí los cerrojos Abrí de nuevo la puerta Salí hasta el rellano y miré por las escaleras Le llamé por su nombre Dot Dot Dot, ¿dónde estás? Dot Nada Ni el menor rastro de Dot La mano de mi mujer se posó sobre mi espalda Y no pude evitar un brusco sobresalto Al que ella respondió preguntando con el espanto arreflejado en su rostro Lo siento No pretendí asustarte ¿Quién era? Nadie No era nadie Una falsa alarma Volvamos a la cama, es muy tarde Yo mismo tuve que repetírmelo por dos veces para ser consciente de lo que estaba diciendo Pero, te he escuchado hablando con alguien Te digo que no ha venido nadie Ante su insistencia tuve que negárselo reiteradamente Aunque siguiera absorto Ni por un momento se asomó a mi imaginación el deseo de transmitir a mi mujer lo que había sucedido ¿Cómo podía entenderlo? Durante toda la mañana estuve haciendo esfuerzos por localizar en algún sitio por lejano que fuese a mi amigo Dot Pero no podía dar con su pista ¿Dónde diablos estaría metido? ¿Dónde había estado viviendo durante todo aquel tiempo? Pese haberlo intentado todo, no ayer me lo arrastro Cuando concluyó el día me sentía derrotado Completamente vencido Y tras aquel extraño acontecimiento Tan solo podía llegar a una conclusión definitiva Dot Efectivamente había muerto Y arrespetando su promesa Había venido desde algún lugar lejano del mundo a comunicármelo Pero lo que comenzó a turbar mi existencia fue lo que sucedió a partir de aquel desdichado momento Maldito Dot ¿Por qué diablo se había empeñado en aquella promesa? ¿Y por qué me había convertido ahora en su trágica víctima? Y conmigo a todos los miembros de mi familia Aquella misma noche durante la madrugada Volví a escuchar golpes en la puerta Mi mujer Que no conseguía conciliar el sueño También los escuchó nada más fueron emitidos Will Están llamando de nuevo Como anoche Sí, maldita sea Voy a preparar el revólver Se le van a quitar las ganas a quien sea de molestarnos más Y mientras disponía el arma y la ponía a punto Volvieron a sonar insistentes aquellos golpes en la puerta Me precipité hacia el pasillo dispuesta a resolver la incógnita de una vez Si era Dot de nuevo O su fantasma Lo cogería por el brazo y lo zarandearía Hasta que me presentase cara Y me diera otra respuesta Y si no Sacaría el valor suficiente para dispararle con aquel artefacto Seguían y seguían sonando los mismos golpes Cada vez con mayor apremio Ni siquiera pregunté nada al llegar a la puerta Descorrí los dos arrojos Y mientras abría la puerta grité Dot ¿A qué estamos jugando? Pero allí no había nadie Dot no estaba El rellano estaba vacío Y escuché los pasos apresurados de Anne, mi mujer Con sus pies desnudos cruzando el pasillo Will, Will ¿Quién es? ¿Quién llama? ¿Qué está pasando? Alucinado y hermético Queriendo preservar de otros males a los míos Traté de acusarme de pesadillas De convencer a Anne de que allí no se había escuchado ningún golpe De que nadie había llegado hasta nuestra puerta De que todo eran impresiones falsas de mi cerebro Sin embargo ella insistió en que había escuchado Cómo llamaban a la puerta Y cómo habían hecho lo mismo la noche anterior Y también había advertido nuestra conversación de anoche Quiso convencerme para que llamase a la policía Y estuvo a punto de hacerlo ella misma Precisamente por eso tuve que contárselo Cosa que en ningún momento estuve dispuesto a permitírmelo Y le di el mayor número de detalles para que comprendiera Para que conociera la personalidad Quizá algo misteriosa de Dot Y los resultados no vinieron a aliviarla de ningún modo Como yo había sospechado Éramos víctimas de un lutuoso suceso Y teníamos que aceptarlo A partir de aquel momento Todas las noches aproximadamente a la misma hora Entre las 3 y las 4 de la madrugada En la puerta de mi casa Sonaban los mismos golpes ¿Se imagina alguien lo que puede llegar a suponer esta situación Para un hombre como yo Y para toda mi familia? Dot Ese maldito Dot Me había elegido como su víctima Pero no iba a dejarme nunca vivir en paz Mi mujer enfermó de los nervios Mis hijos, aún pequeños Advirtieron que algo extraño estaba sucediendo en la casa Algunas noches se despertaron sobresaltados llorando Asustados ante la insistencia de aquella siniestra llamada En la puerta de nuestra casa En alguna ocasión aún llegué a abrir la puerta Pero nunca me encontraba a nadie Y entonces los golpes Que llegaron a ser más débiles Terminaban Allí no podíamos seguir viviendo Era insoportable aquella angustia Aquel pánico Aquel temor a que llegara la noche Y que de nuevo alguien O el fantasma de alguien De mi amigo Dot Viniera a intranquilizarnos Solicitando entrada en nuestra casa Para comunicarnos Todas las noches Que había muerto Pero tendríamos que soportar aquello eternamente No tuve más alternativa que la de buscar otro lugar Donde llevarme a vivir a mi familia Resultó fácil A las afueras de Londres Lejos de la vieja casa Alcule un bonito chalet A apartamento Donde al menos los míos estarían a salvo Pero... Para que no haya problemas Para que comprobemos que todo va bien Iré a dormir al mismo piso Iré a dormir al mismo piso Al menos en este primer tiempo Y aunque ella en ningún momento compartió mis deseos Tuvo que ceder ante la firme decisión que había tomado Por eso Después de haberlos instalado el primer día en el nuevo piso Decidí afrontar mi suerte definitivamente Lo hice con valor Con un valor sobrenatural Que llegó a sobrecogerme Iba a ir en busca de mi destino Y al fin mi mujer y mis hijos Podrían vivir la calma de una noche sin sobresaltos No pretendía yo acostarme aquella noche Estaba dispuesto a seguir un plan minucioso Primero dejaría que sonaran los primeros golpes Después me pondría tras la puerta Y trataría de hablar con Dot Sí Repetiría de alguna manera la misma escena Que habíamos vivido la primera noche Cuando se decidió a venir hasta mi casa Para comunicarme que había muerto Y después Teniendo posiblemente frente a mí al fantasma de Dot O a lo que fuere Le dispararía sin otras contemplaciones El cargador entero a bocajarro Me sentía seguro y decidido Estuve esperando en el despacho con el batín puesto Y el reloj fue avanzando No sé si con lentitud o apresuramiento Lo cierto es que cuando ya dieron las tres Las palpitaciones de mi pecho habían aumentado Porque ya esperaba el momento Nunca fueron tan puntuales aquellas llamadas a la puerta Seguía esperando que sonaran los primeros golpes Pero me sobresaltó el clamor inesperado del teléfono Estaba sonando el teléfono Descolgué el aparato y de inmediato me di cuenta Que al otro lado del hilo estaba Anne Anne completamente histérica Descontrolada y víctima de un furibundo ataque de nervios Y me decía entre sollozos Will, Will Están llamando a la puerta Están llamando a la puerta ¿Cómo puedo explicar a nadie hoy Lo que pude llegar a sentir en aquellos indescriptibles momentos? Aún tengo su grito metido en mi cerebro Pobre Anne Desafiándolo todo Abandoné a una velocidad inusitada Aquella diabólica mansión Tratando de llegar a tiempo hasta mi nueva casa Maldito God ¿Cómo me la jugaste? Y corrí Corrí desesperadamente Dispuesta a repetir en aquella casa nueva La misma escena que ya había ensayado Cargado de ira Convertido en un verdadero asesino En pos de su víctima Atravesé la ciudad Y enfilé la carretera Que llevaba hasta mi nuevo domicilio Y justamente llegando Llegando Comencé a percibir un truculento espectáculo Las llamas ya emergían hacia el cielo Era mi casa La nueva casa a la que estaba ardiendo ¿Qué me has hecho? No sé en qué condiciones pude penetrar hasta el interior de la vivienda Todo me lo encontré envuelto en llamas Corrí hasta la habitación de los niños Pero estaba vacía Y luego llegué hasta el dormitorio Y allí Allí mismo Abrazados Me encontré a Annie y los niños Que habían sido ya víctimas del fuego Completamente abrazados Creo que pude arrastrarlos hasta la calle No me preguntéis cómo Porque no lo sé Lo cierto es que a partir de entonces Y ya han transcurrido de esto muchos años Me siento recluido en este lugar tenebroso Y nunca quise contar a nadie lo que verdaderamente había sucedido ¿Quién viene? Oigo pasos ¿Son ustedes? No, Will Soy yo Enfermera Son muy simpáticos estos muchachos Hay en la puerta alguien que pregunta por usted, Will Dice que es un viejo amigo suyo Y es también muy anciano Se llama Dot Dot ¿Y querrá ver el monstruo en que me he convertido? Dot Dot No es posible Dot No Dot No Dot ha muerto Y yo soy ahora un repugnante monstruo sin rostro Dot No Dot No Un pacto tenebroso de Vicente Rodríguez de Ayala con Antonio Reverte como Will, Álvaro Guerrero como Dot, Elena Rubio como Ann y Carla Ravelo como enfermera. Dirección y montaje, Antonio Reverte. Mezcla y masterización, Miguel Ángel Pulido. Créditos y promos, Mariano Bascón. Terror y nada más. 2019. ¿Te encanta vivir con terror y nada más? Las más estremecedoras historias repletas de escalofriantes narraciones. ¿Quieres seguir conociendo de nuestra mano a los personajes más enigmáticos de nuestro catálogo de audio horrores? Enfréntate cada semana a las más inquietantes experiencias en nuestro podcast. Solo en iVoox. Solo en terror y nada más. Y nunca olvides marcar el corazón en iVoox para dejarnos así tu me gusta. Y si los escalofríos no te lo impiden, contarnos qué te ha parecido la ficción sonora que acabas de escuchar. Mediante un comentario en iVoox. Así estarás contribuyendo a que terror y nada más. Sigamos extendiendo nuestros tentáculos más allá de los eones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!